¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos bien? ¿Qué tal? ¿Te llaman? ¿L'Ester? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Y estamos todos listos? ¿Por qué? ¿Qué? Mira, mira qué cosa más guapa tenemos hoy. ¿Sabes? El contraluz está complicado. Aquí, aquí está. ¡Tan, tan! ¡Vale! ¿Totas las mujeres es a partir de la frecuencia cardíaca máxima? Muy bien. Llavors, ¿eh? Collons, el chaval este de Don Roger Roca sabe de lo que habla. Bueno, a ver. Y ahora, hoy estamos empezando a grabar youtube.com barra entreno del día. Y la cosa va a ir con un micro, con un papelito, con la chuleta, a maquillem, a mamborja y a mal guapo de la casa. Hostia. Es el cojo. Ahora os contaré el por qué. Ahora os contaré el por qué. Aún no, aún no. Roger, tú eres muy campeón del mundo, pero a día de hoy estás más jodido que yo. Bastante más. Dentro de un mes estarás bastante mejor, pero a día de hoy estás más jodido. Y claro, lo he visto, ¿eh? Cuando has subido, digo. Mira quién habla, el cabrón. Hostia, en Borja. Lo puto gordo. A ver, ahora. Sí. No, no. Estáis ahí, ahí, ¿eh? Un, dos, tres. Provan, proban, proban. Bueno, Roger, por favor, necesito que esto me lo hagas bien. A ver. Porque la gente que está esperando este canal se fía de Valentí. Se fía de Valentí. Y cuando no, se fían de Merced. Y cuando no, se fían de Gordón. Yo me llamo San Juan, de apellido también. Ah, ¿sí? Sí. Roger Roca, San Juan. San Juan. Muy bien. Somos primos. Imagínate. Como más primos, más terribos. Roger, hoy vamos a empezar con el proyecto que nos hace mucha ilusión, que nos lo habéis estado pidiendo, que se llama YouTube.com barra Entreno del Día, Twitter.com barra Entreno del Día, Facebook.com barra Entreno del Día, Instagram.com dentro de Entreno del Día, y hasta aquí. ¿No entiendes más? No, 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 hasta aquí. Es que hasta aquí. Sí, hemos pensado de hacer un Badoo y un de estos, pero es más de empujar y es otro tipo de badoo, por lo tanto igual, y la cosa no me interesa. Entreno del Día, entreno del Día. Con lo cual, tú esta noche, a ver, enseña el papel. ¿Qué papel? Ya has perdut, ya has perdut dos papés, ¿no? No, no, hasta aquí. Es el secreto. Pues, Roger, hoy vamos a ir empezando a contar algunos entrenos de cómo va esto. Y a partir de esta misma noche, tenéis uno, el vídeo de presentación, esta semana habrá otro vídeo y la semana que viene ya, cada día, un vídeo, un vídeo, un vídeo, un vídeo, un vídeo. ¿Crees que lo podemos hacer más o menos bien esto o qué? Estoy completamente seguro. Muy bien. ¿Algún, un titular de qué es importante para... A ver, esto lo encontraréis en el canal, ¿eh? Pero, para empezar a entrenar, una cosa que sea realmente importante. No tener prisa. Eso yo creo que es lo más importante, porque todo el mundo quiere correr muy rápido, quiero mejorar marca, quiero mejorar... No, tranquilo, todo bien, pero hay que tener, todo tiene un proceso y si lo haces bien, irás bien. Si no, te vas a resolver. Este va a ser un canal que me va a sacar los colores. Antes ya me ha dado... Yo, mira, yo, Valentín, un día haremos un vídeo con tres consejos y da el primero y digo, hostia, este yo creo que lo hice un poquito mal. Da el segundo, que digo, este será el bueno. Digo, uy, este lo hice muy mal. Pero bueno, el tercero seguro que... Y da el tercero y digo, hostia... Pero entonces, bueno, está bien también partir de una experiencia de algo que no se ha hecho bien, pues para que podamos ver lo bien que habría ido haciéndolo de la forma. Serás el ejemplo de lo que no se debe hacer. En clase había algún profe que me lo decía, ¿sabéis cómo lo ha hecho en San Juan? Pues así no se hace. Así no. Pues ya está. Borrar todo lo que habíais copiado de Valentín para empezar de nuevo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenemos aquí una primera parte grabada. Nos estamos... Frío, ¿eh? Un poco de frío, hostia. A Barcelona, ¿eh? Qué poco, un poco. Mira, mira, aquí. Guillem, que tienes una cara de susto. Venga, vamos para abajo. Es que aquí estamos grabando un poco de estrangis. Entonces, antes de que nos echen... Mejor que nos vean nosotros. A mí me daría un poco de vergüenza que estemos grabando en treno del día y vayamos a un kilómetro en taxi. ¿A un kilómetro? No quiero decir nada, ¿eh? Burgueses. Que sois unos burgueses. Venga. Gracias, señor. Venga, adelante. Segunda localización del día. Nos hemos venido al parque y hemos venido aquí a ver a unos patos. Atrás, ¿eh? Aquí hay unos... Unos... No, hombre, no. Es que no era... La señora ha estado como para girarse. ¿Qué me dices? Entonces, segunda localización del día. Vamos a grabar unos cuantos vídeos más del entreno del día. Estamos a punto de hacer un vídeo de estiramientos. Sí. Y tú vas muy de profesional. Sí. Sabes mucho de estirar. Sí, el puto amo. Pero no creo que seas tan profesional como este tío que tenemos aquí, que está haciendo lo que vendría a ser un estiramiento completo. ¿Sabéis lo del final, Feliz, del estiramiento? Pues es lo que está haciendo este tío. Es que ahí hay otro. A ver, ¿dónde, dónde? Gira un poco. Ay, oh, sí, sí. Otro, otro. La que la... Que no ha trabajado. Bueno. Pues nada, motherfuckers. Son casi las nueve de la noche y yo quiero irme a la cama. Ya, hoy ni pajuela ni hostias, que me he levantado a las seis y poco. Todo el día de rodaje. Mañana otra vez todo el día de rodaje. Es un placer contar con Roger Roca, con todo el equipo de Gordon Sin, con Guillén, con Borja, con Odey, con Mercé, etc. Pero tengo que contar con vosotros. Porque sin vosotros este proyecto no merecerá la pena. Así que os pido, por favor, que... Dejo el link aquí abajo del primer vídeo que hemos colgado en Entreno del Día. Uno, si podéis, que os suscribáis al canal de Entreno del Día. Y dos, si no os importa, que os pasáis por twitter.com barra Entreno del Día, facebook.com barra Entreno del Día e instagram.com barra Entreno del Día y os pongáis a seguirlo también. Porque estos días que estamos buscando los partners que nos ayuden a financiar todo esto, pues bueno, cuanto más gente esté ahí, más lo comente, más le guste, pues mejor nos irá. Bueno, y ya que estamos, cuando veáis el vídeo, decidnos a ver qué os ha parecido. Está hecho con amor, con cariño, con muchas ganas. Y guau, cómo mola estrenar proyectos. Así que hoy es un día muy cansado, pero también es un gran día. En parte, gracias a vosotros.